El Arcamón es un gran entrenador, muy joven, que viene haciéndolo muy bien en todos sus equipos y es un técnico con un futuro, ya es una realidad, pero con un futuro enorme. De modo tal que es un equipo difícil porque es un equipo que sabe muy bien a lo que juega, tiene un sistema de juego muy claro, es un equipo intenso, es un equipo que juega con el corazón, o sea que es un equipo duro, muy duro, y bueno, nosotros también tenemos nuestras fortalezas y esperemos poder imponerlas en el partido del jueves.